Ya han pasado 15 años desde que vimos una película llamada Own Back. Cuando vimos aquella primera vez a Tony Gia, creo que hablo por todos cuando digo que nos quedamos sin palabras. La ejecución, la precisión, la aparente facilidad, las acrobacias y lo imposible de las escenas con que nos deleitaba en aquella película de artes marciales, hacían prever la llegada de un nuevo Bruce Lee, Jack Lee o Jackie Chan a nuestras vidas. Luego de esa primera aparición, protagonizó su segunda película, Tie Dragon, que no hacía más que confirmar las cualidades de Tony y su futuro en el cine. Own Back tuvo una segunda y una tercera parte, aunque en mi opinión la primera Own Back fue la más impactante de la trilogía. No estoy diciendo que haya sido la mejor, sino la más impactante. No sé ustedes qué opinan. Por cierto, veamos entonces un poco de la vida y de los conocimientos marciales de este espectacular personaje. Conocido por todos como Tony Gia, cuyo verdadero nombre es Fanum Yerum, nació el 5 de febrero del año 1976 en la provincia de Surim, en la región de Isaán, al norte de Tailandia. Siendo un niño humilde y de hábitos muy sencillos, creció junto a sus amados elefantes y a las sanas costumbres impuestas por su pueblo natal. Los hábitos de trabajo en un mundo de naturaleza pura, la humildad de un pueblo ancestral y las artes marciales tradicionales del pueblo Thai, fueron la patente registrada que forjaron su niñez. Cuando apenas tenía 10 años de edad, ya sentía mucha atracción por el mundo de las artes marciales, comenzando así sus entrenamientos en el mundo del Muay Borán, con los más destacados guerreros y practicantes de su pueblo. El pequeño Thai admiraba a Jet Li, a Jackie Chan, pero sobre todo a Bruce Lee y sus películas. Sin embargo, de todas ellas, hubo una película que realmente los sorprendió y despertó en él un anhelo incontrolable. La película se llamaba Nacido para pelear, producida en el año 1984, dirigida y protagonizada por el tailandés Pana Ritikrai. Cuando Tony Chia acabó sus estudios del instituto, decidió contactarse con Pana para poder aprender de él, de este director, coreógrafo y artista marcial. Fue así que se desplazó hasta el lugar en el que éste estaba rodando una película. Pana conoció a Tony y permitió entrenar con él en los descansos de los rodajes. De esta manera, durante los tres años siguientes, Tony aprendió, entrenó y adquirió experiencia con Pana Ritikrai. Comenzó así poco a poco como ayudante en los rodajes, al tiempo que prosiguió con sus estudios académicos en su pueblo natal. Al finalizar sus estudios como bachiller, Pana, quien a estas alturas ya se habría convertido en más que su maestro, en su mentor, sugiere al joven Tony que continuara los estudios, que no los dejara allí, acudiendo entonces a la Universidad de Educación Física en Mahamaracá, de la provincia de Saracán. En la universidad, entrenó distintas disciplinas de artes marciales, como por ejemplo el taekwondo, el muay thai, la gimnasia olímpica y el manejo de espadas, entre otros deportes de contacto que se encontraban presentes allí en la Universidad de Educación Física. Los fines de semana, acudía a entrenar con su mentor, Pana, el cual observó que el joven tenía un gran talento ascendente y le ofreció ser uno de los miembros de su equipo de especialistas y dobles de riesgo, propuesta que obviamente fue aceptada. Más tarde, él y su equipo comenzaron a realizar exhibiciones en institutos e incluso Tony logró una beca por sus habilidades marciales para realizar un intercambio de estudiantes con la República Popular de China. Sus excepcionales dotes atléticas le valieron el título de representante para el noroeste de Tailandia y Bangkok de la Universidad de Educación Física, donde ganaban en multitudes de pruebas de atletismo y de gimnasia olímpica. Fue en esta época, en el año 1997, cuando se le ofreció el papel de especialista para la película de acción Mortal Kombat Aniquilación, después de pasar por un casting de unas 100 personas aproximadamente. En ella, dobló en escenas acrobáticas a Robin Shaw, otro artista marcial, el cual interpretara el papel de Liu Kang. A partir de aquí, participó como doble en varias películas tailandesas. Pero Pana creía que Tony estaba mucho, pero mucho más que para un simple doblaje o un papel secundario. Y juntos decidieron rodar un metraje que mostrara las grandes cualidades de este joven en la pantalla. Se presentaron con el director Pratia Penka Elf y este aceptó de que Tony Gia tuviera un papel en una nueva película, pero esta vez como protagonista. La película en cuestión se llamó Own Back y mostraría el arte del Muay Borán y el Muay Thai como nunca otra lo habría hecho. No en vano, se estuvieron preparando Tony Gia y el grupo de especialistas casi cuatro años antes de comenzar esta nueva película con Pana como coreógrafo de lucha. El resultado de estos cuatro años de preparación fue todo un éxito, ya que la película exhibía unas coreografías sin cables ni efectos por ordenador con una contundencia y golpes acrobáticos nunca antes visto. Se estrenó en el año 2003 y el film cuenta la historia de un pueblo tailandés al que roban la cabeza de Own Back, una estatua de Buda venerada por sus pueblerinos. Entonces, Ting, representado por Tony Gia, debe perseguir al ladrón hasta la ciudad para tratar de recuperarla. En la ciudad comienzan los problemas que deberán de resolver empleando todos sus conocimientos del letal arte del Muay Thai. De este modo, Tony Gia saltó al estrellato en su país y fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores actores de cine de artes marciales de todos los tiempos. Con un estilo único hasta la fecha que le diferenciaba de otros actores del género como Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li o incluso Donnie Shen. Había nacido una nueva estrella de artes marciales, joven que tomaría la aposta de un Jackie Chan o de un Jet Li que ya pasaban los 50 años de edad. Debido al éxito de Own Back, el equipo se embarcó en la filmación de una nueva película que vio la luz dos años y medio después en el año 2005. Su nombre, Tom Yangon, en España conocida como Dragón tailandés. Sus coreografías de lucha seguían siendo absolutamente impactantes, con combates contra expertos en Gushu y Capoeira, secuencias de luxaciones de impacto y escenas de lucha de varios minutos sin cortes de cámara que volvieron a hacer que el film entrara una vez más en el top de las películas con mejores coreografías de la historia. Dos años y medio más tarde, a finales del 2008, aparece Own Back 2, la leyenda del rey elefante, esta vez dirigido por el mismo Tonigia y por supuesto protagonizado por él. En ella mostraba el Muay Thai, pero también sus conocimientos con la espada y el Kung Fu. La trilogía Own Back se cerraría en el año 2010 con la tercera parte Own Back 3, que continúa la historia que quedó inconclusa en la segunda. El 28 de mayo del año 2010, Tonigia se ordenó como monje budista en el templo de Tsurin en Tailandia, lo que fue para muchos el fin de su carrera en el cine. No obstante, en el 2011 dejó el monasterio y sorprendió al mundo con su regreso a las pantallas. Se anunció la segunda parte de Dragón Tailandés, que se estrenó en el 2013. A partir de ahí, su carrera comenzó nuevamente a despuntar, protagonizando películas como Tráfico Humano, junto a Dolph Lander y Michael Jaa White, participando en la séptima entrega de Rápido y Furioso. Es indudable de que Tonigia, inspirado como él mismo dijo por Bruce Lee, Shaquille Chan y Shet Lee, ha protagonizado en Own Back una de las mejores películas de artes marciales de todos los tiempos, invirtiendo mucho tiempo previo en su preparación para obtener unas coreografías de lucha que han revolucionado el género, en la que gracias a sus comienzos como especialista, Tonigia ejecuta todas las acrobacias y escenas de riesgo sin ayuda de dobles ni de cables de seguridad. Luego, en el año 2016, se puso bajo las órdenes de Michael Jaa White en Rompiendo las Reglas Tercera Parte. Más recientemente, en su último trabajo, enero del año 2017, hace su presentación en la película estadounidense de acción y aventura Triple X, protagonizada por Vin Diesel, en donde Tonigia comparte escenas con actores de renombre mundial como lo son Donnie Jen, Ice Cube, Samuel L. Jackson y el mismo Vin Diesel, y apariciones especiales de personalidades como el futbolista Neymar Jr. y el cantante reggaetonero Nicky Jam. Sin dudas, Tonigia, el actor, el artista marcial, a sus hoy 42 años de edad, aún le queda mucho, pero mucho por ofrecer a todos sus seguidores y admiradores.